bueno tenemos aquí una percorsa de gasolina 1200 de carburación del año 1988 tiene un fallo petardea mucho el coche aquí os voy a enseñar dónde está la bobina aquí tenemos la tapa de herderco lo que es herderco y la bujía voy a presentar también cuál es el fallo que hace el coche que es el petardeo este que cada vez baja más me decían que podía ser de carburación y yo pues nada me he liado la manta la cabeza y y voy a empezar pues por lo menos limpiando herderco a ver si hago algo porque de carburación es que no creo que sea porque el coche de carburación está bien las bujías están prácticamente nuevas y en el derco pues quiero desmontarlo y comprobarlo quitamos los dos tornillos que lleva el derco yo notaba que había como una holgura en el derco que no era normal un ruidillo y nada pues he decidido pues ponerme al lío con ello es la primera vez que desmonto el derco así que lo hago todo con cuidado a la hora de retirarlo hay que hacerlo muy despacito porque no sabemos lo que nos podemos encontrar con mucho cuidado sacamos los tornillos que tiene una junta de goma que esa es la que hace que el derco sea estanco para que no entre humedad no entre agua son muy chiquititas sin que hay que tener cuidado que no se nos caiga por el motor de no perderla ves que son estas lleva dos una en cada tornillo vale lleva una ahí y otra aquí las retiramos y las guardamos en un sitio donde no las vayamos a perder bueno compruebo que el carboncillo no esté gastado no es que esté muy nuevo pero vamos que todavía tiene vida y estas son las pestañitas por las que el derco cuando va dando vuelta esto es lo que distribuye a cada cilindro la chispa para que haga la combustión va dando va girando así mediante esta tapa que es la tapa del rotor y ahí está la pestañita que es la que le da la corriente cada vez que va dando vueltas a cada cilindro lo primero que hago es pues soplarle con el compresor de aire por si tuviese algo de residuo lo soplamos bien lo soplamos bien no se hasta que punto puede llegar a coger suciedad pero si ha soltado vargo y también pues soplo la tapa del derco al final pues decido quitar la tapa del rotor que es esta blanca no sé lo que me voy a encontrar porque es la primera vez que lo desmonto pero bueno yo tenía ya pensado que si rompiese algo pues tendría que ponerlo nuevo pero si lo puedo arreglar lo arreglamos y como podemos ver pues hay suciedad dentro entonces cuando compruebo realmente que algo no va bien hay una holgura ahí que es lo que yo sospechaba de todas maneras estoy haciendo esto no sé si el motivo del petardeo del coche es por esto lo soplo bien para limpiarlo bien para limpiarlo bien vuelvo a comprobar la tapa y cada vez estoy más convencido de que algo no funciona algo no va correctamente sigue habiendo una holgura que me tiene mosqueado así que conforme voy limpiando esto pues decido que lo voy a desmontar todo con mucho cuidado sabiendo lo que he quitado uso limpiador de contacto para quitar todos los residuos esto lo quita muy bien y no va a hacer ningún cortocircuito le damos bien no pasa nada porque chorre eso es para eso para eliminar todos los residuos que haya aquí podéis ver que la tapa derrotó esos son restos de carboncillo o algo de eso y sale estupendamente veis utilizo una servilleta normal hay que tener cuidado luego de no dejar restos de servilletas dentro del coche si no es que la liamos nada y me lio a frotar y la verdad es que sale tela de mierda veis insisto y bueno aquí ya desmonté la pieza porque como veía que no iba nada bien el perno este veo que le falta una arandelilla y se sale claro la pieza cuando está puesta en el rotor no se sale pero si existe una largura importante así que nada voy a repuesto corriendo cojo mi bicicleta voy corriendo repuesto y le vuelvo a poner su arandela compruebo otra vez que la tapa va correctamente sigue sigue con un pelín de holgura pero me di cuenta de que ahora es más normal esa holgura apretamos con sus tornillos el rotor lo compruebo antes de ponerlo tiene un pelín de holgura tiene un pelín de holgura pero creo pienso que esa holgura es normal ya aprovecho y también le doy con este líquido a la tapa arderco al carboncillo central que ese carboncillo central es lo que viene desde la bobina y es lo que pasa la chispa a las patillas laterales para distribuir la explosión ahora con mucho cuidado que no se nos olvide ponerle otra vez la junta de goma a los tornillos el propio tornillo se queda sujeto con la goma así que no se nos va a caer el tornillo y con mucho cuidado pues volvemos a poner la tapa del delco otra vez en su sitio esto que estoy haciendo era más que nada por probar porque el fallo ese que me estaba dando el coche el petardeo ese pues no sabía si como he dicho antes la bujía y nada es por probar y y y la verdad que ha mejorado un ducto porque arranca el coche funciona estupendamente entonces se ve que los tiros andan por ahí por el delco vale vale aquí os he puesto una imagen en el que en el que ya no falla vale ya no hace el ruido ese extraño que hacía el delco o sea que seguramente el fallo ese estuviese en esa holgura la limpieza claro que le ha venido muy bien pero seguramente el fallo venía en esa holgura y ahora os voy a poner una demostración de como era antes y como es ahora vale así era antes y se ve con bastante claridad que ha desaparecido el petardeo por lo menos ha mejorado muchísimo bueno pues suscríbete a mi canal si te ha gustado